Mira que tengo pa' ti ¡Hala! Seferi, Kevin ¡Hala! Pues vámonos Dirección pa' allí Al Bunker VIP Aquí está el Bunker Bunker de lujo, pero esto es que me suena Un montón que te lleva a la zona final del juego A ver si aquí he entrado ya, ¿eh? No, esto estaba abierto Saca, saca, saca No, no, aquí no he entrado, no No he entrado, voy a entrar No he entrado, no Y dentro no parece que haya nada ¿Y aquí qué tarjeta usas? ¿Abrir? ¿Eh? Luz Luz Y ya no puedes bajar más Estoy lleno de nota De muerte y destrucción Saca esto Y guarda esto No, esto no Esto Todo cerrado Y también está todo cerrado ¿Eh? Y también está todo cerrado Y el conexo este ¿What? No hace nada el conexo este Madre mía No hace nada el muerto Más de la habitación de la hija Más de la habitación de la hija Esto es el vestido para Virginia A ver Esta es su habitación De hecho sí Porque aquí se ve que practica El plié Relevé Punta pie Yo creo que sí Esta es la habitación de Virginia Tope de granadas Chir Ay, por ahí ya no puedo Esa es la habitación de Virginia Estamos para el fondo A ver ¿Qué había aquí? Que no me acuerdo Mucha muerte y destrucción Si es que a ver ¿Tienes algo? Otra nota To the old city The gold will help us all Sí Te curará Los cojones Te curará Ya te veo yo muy curado La verdad Te veo Vamos Te veo estupendo Nada Hay un libro Otro libro Una puerta Placas Cubo dorado ¿Qué suena, tío? Suenan cosas returbias, eh Voy a entrar por aquí A ver Hola ¿Hay alguien? Hola Parece que haya nadie Joder Buena casita, eh Hostias Buena casita, sí ¿Qué coño suena, tío? ¿Qué cipote suena? Mira ese Ha caído que te cagas de bien Recarga Que yo no sé por qué no la llevo recarga Bala Dinero Balas de 9 milímetros De escopeta Ganadas Que voy a tope 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 de todo Todo voy a tope Bébete esto, anda El sueño Joder Es más Bébete las dos A las Para adentro Muy rico No hay nada por aquí No aparece Ahí tampoco Muerto este tiene algo El que está aquí No Y tú Cuchillo de carnicero Tiene el hijo puta Anda State State ¿ dzisiaj Tiene la ¿― ¿Es ¡Coraguera! 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 era como una agencia de estas promotoras que te venden cosas y le salió el tiro por la culaten por lo que parece no le salió muy bien la movida mira otra nota hola Bárbara fue genial verte la otra noche muy bizarro que Eddy construyera este lugar basado en alguna loca visión que tuvo a ver lo siento si tú tienes que tratar con esto nos veremos pronto otra vez o Doris, Doris pone ahí Doris, Doris muy bien Doris algo más por aquí que me interese saber y esta era la cama de los Pugtons o sea me podría echar la siesta en la cama de los Pugtons si quiero más tela me podría echar la siestecita ahí en su cama la olla más balas no tengo la escopeta no tengo ningún arma salvo el revólver por ahí he venido ah no, eso es un váter Bárbara a ver que confiaras en mí no sé de lo que estás hablando no sabemos nada acerca de los padres estrella esto no es un este de lujo unas tres horas iré al campo de golf Doris hay veces que no traduzco del todo bien lo sé lo sé no me lo tengan en cuenta por favor le pego un tiro a la pelota no funciona muy bonito para ser verdad eh anda y puedo jugar los dardos y si hago una diana con una flecha ¿qué pasa? eso no ha sido diana precisamente y eso tampoco yo me estoy montando pajas mentales pensando que puede tener un logro o algo así pero yo creo que no ¿por aquí qué tenemos? hostias una entrada a una cueva o algo o qué coño sea esto esto huele a final del juego debe haber una forma de abrir esto una llave o algo hombre con tu mano podría no sé si vas a poder a ver diseño ¿qué es esto tío? qué diseño es más raro dame un momento Timmy que voy a asomarme por aquí vale no hay nada a ver vamos a intentar abrir yo tengo aquí mi mano ah con la armadura de oro nos falta algo nos falta algo ¿y el qué? hombre Timmy es que con tu mano tío no sé yo si eso va a funcionar falta algo o sea aquí no puedes venir ahora pero no te pongas la armadura esta hombre va a ponernos así mitad y mitad o eso sí espantosa pues me tengo que ir ¿no? entonces de aquí tiene toda la pinta aquí hay que venir cuando consiga lo que me falte sea lo que sea si quieres abrir esa puerta debes fabricar el objeto de la hoja que estaba ahí en la puerta después metes la armadura en ella y la activas para mejorarla anda coño vale no sabía eso eh o sea los objetos esos que yo me encuentro tantas veces yo pienso serán decoraciones sin más una vez que tenga la armadura mejorada vuelves ahí y la abres vale 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 gracias Ejun anda mira esto es lo que yo quería encontrar oh las casetas estas en una de las cuevas de la orilla está el taser lo que no sé si es esta y creo que sí eh y si no es esta es una que está en la otra punta pero vamos vamos a entrar aquí primero mira que bien dios joder que alto se oye esto tío me estoy dejando sordo si con la fita mira y esto también se puede abrir ala abierto pero me voy a meter aquí abajo espera saca la linterna no pero eso no la linterna amigo si si no no voy a ver tío madre de dios pero que es esto mira los murciélagos que ciruelos una nota hostia hemos encontrado se ha roto en seis partes hemos matado a los otros eso que es el trozo aquel de fragmento raro que me encontré pues puede ser eh joder pero y que ha pasado aquí que es lo que ha ocurrido aquí dios mío no hay nada en este lado pues vaya puta mierda no y para que es este lado entonces para nada para que observes esqueletos porque pasa que susto me cago en a ver ahí me voy a ir con la ballesta en la mano no me fío aquí que pasa no bajas si si bajas ya ha cambiado a returbio que que cabrones vale tenemos agua que no se si se puede bucear y el otro camino coge 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 tiene alguien vale me gustaría intentar espérate me gustaría intentar poner ahí algo para poderme subir pero no me deja porque hay que tengo que recargar me va a dejar por los huevos sabes por ejemplo ahí y ahí no veo nada eh ala estoy arriba espérate que recargo vale y que hay aquí hostia hay pasillero eh ah pero que da al mismo lado si da al mismo lado madre de dios que bruto joder nada ponte la ballesta no vaya a ser que no se quien va a salir aquí joder con los murciélagos tío vale por ahí si hay camino y si voy por el agua que hay en el agua no hay nada no tiene mucha pinta la verdad pues nada volvemos a subir venga va tengo bien de pilas si 6 paquetes de pilas de puta madre las pilas es raro que se te gasten eh buah a ver pasa hombre vale vamos a sacar otra vez la ballesta no ha habido transición eh o sea no he entrado a ningún lado realmente sigo estando en exterior creo a ver como me lo marca ah pues no me lo marca como exterior eh no me lo marca como exterior la verdad es que no no se que me voy a cruzar aquí eh no lo se es de oro esta cruz porque que buena pinta tiene todo hay una cuerda ahí a ver esto que tiene vale y ahora bajamos donde me estoy metiendo tío ala otro fragmento parece tiene pinta así cuantos tengo dos o uno dos de siete me faltan cinco fragmentos que creo que deberían ser cuatro porque hay uno que cogí pero no guardé o sea que habrá que cogerlo otra vez todos de color dorado pero por qué por ahí he bajado o por donde he bajado porque es todo dorado las maderas y todo escándalo qué es esto no sé lo que es pero guárdatelo dios qué ruido espérate un poquito menos ahí ahí que tío me quedo sordo la virgen ala esto ya estaría por un lado ¿no? por aquí he bajado he bajado por aquí que estaban estos ahí y ahora debería subir por aquí por donde está el esqueloide esto yo creo que es para coger un fragmento de estos o he bajado por aquí no me acuerdo ya yo creo que por aquí no he bajado pero no hay cabrones tío en esta cueva me resulta raro de cojones hay que bucear por ahí hay que hacer la buceadinha a ver a ver vamos 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 bueno ¿pasas o no? yo no sé si esta es la cueva del táser o no yo creo que no me suena más que no viene el exterior ¿qué coño? pie en mitad del mar de repente ala bienvenido Luis Ángel ¿cuál es? mira la que mona ella y se ríe ha sonreído había sonreído cuando le he dado el vestido míralo le gusta y con esto no pones ninguna cara no venga va quédate un rato el vestido Virginia si te mola vamos a buscar el táser venga está bien yo creo que esta cueva ya me la hice pero quiero el táser es que lo quiero ah pues no esta cueva no me la he hecho pero que cojones ubicación ya descubierta ah si si que me la hice esta cueva pues el ordenador ese me lo debo haber dejado en su momento hacérmela si que me la hice mira costillo ¿qué haces costillo? ¿qué haces? vamos a tirar y esta ¿y esta qué? imbécil espérate para para quieta para quieta o quieto lo que seas toma ah que son dos costillos bueno pelearemos con honor toma no tengo miedo no tengo miedo tengo una pedazo de ballesta y mientras tenga mi ballesta no habrá miedo a ver costillo que te queda un disparo vaya espera espera me quiero cargar a ese primero ay corre corre que viene otro hola costillo he fallado me cago en la madre que lo parió corre a comer es un imbécil míralo he fallado es que no puede ser tío corre 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 muere costillo uno menos falta este vaya disparo de mierda me deja recuperar flechitas una flecha y otra se ha tenido que venir por aquí aquí y este que he matado por aquí tiene que tener otra vale a ver costillo a ver relájate que te veo alterado claro en esta cueva espérate en esta cueva creo que me metí una vez por aquí morí y al volver me fui por allí o sea que me tengo que meter por ahí por eso me dejé el taser yo creo ahí va que viene corriendo eh no se corta el cabrón que puntería se agacha justo cuando aprieto el gatillo tío lo hace aposta y no le sale el pedazo de mierdas a ver dame tu piel a un lado ay se estaban comiendo el pez que cipote dame de esto si acaso y por aquí tiene que haber una flecha que ah mírala la encontré voy a meterme para acá rápido 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 seguro que habrá cabrones es más te diría a ver un momento como tengo yo repartido esto voy a ponerme la katana en el uno sustituimos a la a la lanza pero es que la katana cuidado eh cuidado con la kataninchi otro costillo toma aquí la otra vez viene con el arco y no veía a nadie hijo de puta eh y le he dado que es lo más gracioso de todo a ver costillo volvete volvete costillo volvete toma que raras están las cuevas del palwar si eh ahora dan menos miedo que antes ahora dan menos miedo las cuevas a ver costillín desgraciado armadura espantosa mi gente ala que lo ha pasado señora que ha hecho ese ruido bien vengan 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 por aquí vengan toma uno menos cuando está en oscuridad no veo una mierda gracias creo que tiene que haber otro por ahí eh o no bebés va a haber bebés en breve no sé por qué no sé por qué ni cómo vino ni cómo fue me va la olla a ver hombre costillo toma corre corre viene uh no veo no veo costillitas más viene 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 vini vini toma costillo para que vuelvas ole jjejeje dame dame tu tu armadura acá armadura espantosa por aquí por aquí está el muerto no míralo aquí munición de pistola aturdidora en esta cueva tiene que estar en verdad la tase hay nid hijos de puta espera hay camino por ahí y camino por aquí también pero esto hostias buena katana eh coño de la madre hostias ahí hay bajada espera voy al otro lado primero por aquí no hay nada venga linchis que suena por aquí ah que no lo puedo romper estupendo llevo el revólver porque tengo muchas balas justo creo parece que han muerto todos ¿verdad? vaya hay un rezagado espérate ¿dónde está el rezagado? ah no hay dos rezagados ¡os muere! muere ya están muertos los dos ¿no? venga se revienta el tío ahí veo algo rojo más munición ¡hombre! ¡por fin! ya estaba bien ¡hala! tenemos taser lo coge con chulería lo coge a modo chulesco ¿qué tenemos por aquí? ¿algo más? no va a haber que ir para abajo va a haber que ir a la cuerda vamos a la cuerda no me voy a guardar el láser por si veo alguno así tamaño medio le electrocutamos le incapacitamos un poquillo que me apetece la verdad ya estaba bien hasta que he conseguido el puto láser este el láser el táser no estás cansado ¡sí! no hay problema tómate una lata mmm delicious ala y tómate una barrita de estas ahora no podemos pensar en dormir amigo y cómete no de momento no tengo más nada vamos para abajo a ver que hay ahí que en este lado no me metí es que no me metí aquí tío no sé lo que habrá que coño hay putas cazas de estas que siempre tienen lo mismo bien de cuerdas no pero no me quería quitar el táser que le quiero pegar un chispazo a alguien pero no a costillo si sale uno de los que son más humanos más humanoides a ese si le pego un chispazo tenemos camino por ahí por aquí hay otro camino y por aquí por aquí he venido no por donde he venido por aquí no por aquí detrás madre de dios pues cuantos caminos hay aquí tenemos uno aquí ah vale este solo tiene cajas dale dale rompe 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 eh y nada más espera otra vez a ser pistola aturdidora pues no son finos pistola aturdidora ni que un puto táser de toda la vida de dios de jesús cristo a ver por aquí ah creo que es lo mismo en plan si yo me meto por aquí creo que voy a parar al mismo lado creo que hay aquí ah que bien pues como tengo tanto vaya anda una nota un diseño ah que puedo hacer una cruz de caravaca con bombillas y todo pero que cipote está bien y por aquí va a estar el camino ese míralo y si sigo por aquí no hay nada y este pedazo de soplapollez bueno pues nada pues hay que ir por donde los tablones que los tablones estaban donde no pero que coño donde estaban los tablones si los he visto antes me toque la picha eh aquí ahí pasen pasen creo que aquí va a haber un fragmento del artefacto no sé por qué me da a mí en toda la nariz nada por ahí tiene pinta míralo joder como lo he intuido me cago en su puta madre ala otro fragmento más y dime que hay una cuerda para salir y ya vamos te condecoras si me das algo para salir más fácil no no tiene pinta eh no tiene pinta de que vaya a haber nada no para poder salir más fácil me cago en su puta madre toca darse la vuelta bueno y que lo hacemos alguien mirón dice quien ay mira quien está ahí mira bruce este tiburón es único eh es el único tiburón del juego que te encuentras en una cueva por eso evito matarlo me da pena prefiero alimentarlo a ver bruce te voy a dar chicha a ver que te parece equipar encima está podrío te vas a ver más rico y todo tiene más sustancia bruce come come que no te quiero matar coño si puedo hacer parries ahora me entero le das dos clics al botón de cubrirte mira mira claro que sí hombre en color blanco este ala echa esa cueva caballero levante las manos caballero caballero no caballero no señorita levánteme las manos señorita las manos arriba no se oponga a la autoridad ay como le duele ay como le duele mírala mírala como le dan espasmos está muerto no no se ha muerto no se ha muerto huye huye alto en nombre de la ley incapacitado no está muerto está incapacitado porque sé que me va a atacar es una banda peligrosa como una playa que tenía como unas barquitas unas barcas no como se llama esto del remos un estas que son largas una una de esas y ahí están los prismáticos pero donde pero no me acuerdo no me acuerdo la verdad se llama eso mira eso justo eso a ver aquí va a estar los prismáticos o no míralos joder si antes lo digo antes lo encuentro la virgen y en uno de ellos no había un traje para virginia o para kevin o no sé me suena un montón no no hay nada ni para virginia ni para kevin ni para su prima la del pueblo hay que ir a por la pistola hombre y por aquí está la escopeta ¿no? creo hostias ahora me siento la necesidad imperiosa de mirarlo aquí escopeta de vuelta ala una cosa menos ahora por la pistola vale desde aquí se debería ver el lightpot mírale ahí está ahí justo en la mirilla del revólver lo veis ¿verdad? vale y vamos a intentar una hazaña una proeza vamos a intentarlo a ver que tal sale directamente al lightpot desde aquí se ve mi casa pues así se llega increíble ¿eh? así da gusto llegar a que me cuelo a que me cuelo a que me cuelo no se me hunde la movida gracias guárdatelo no pero ¿qué haces? me he colado poco se habla puto amo de fucking conios mira la pistola donde está ala para adentro y dame la pistolita oh ya vuelve a ser mía y ahora sí nos podemos ir a ver a ver que haces pero ¿por qué le cuesta saltar? hostias anda que es pequeño espera lo he matado no lo sé no lo sé si lo he matado ¿eh? me la juego oh dios mío oh dios mío estoy en base no me lo puedo de creer eso creo que tampoco eso tampoco esto esto hay que hacerlo para mejorar la la movida esa vamos a poner aquí tengo que traer piedras de estas que hay por ahí que te encuentras para construcción y demás a ver cuántas encuentro me hacen falta 22 todavía una carena bendita hostia ¿por qué está costillo aquí? mira costillo toma costillo y bebés no tío costillo vale pero los bebés no por favor no los putos bebés de mierda fuck au a ver salta para acá ven y no le doy hijo de la gran puta salta cuando estoy despistado el mierdoso ven salta aquí ven está muerto no au hola costillo por aquí hay disparantes una pero vete atrás a ver tío y no le ha dado vete a tomar caña borracha toma un disparito más no le he dado por moverme au pilla hijo de puta a la muerto tengo que ir a donde la impresora 3D pero se me han liado los planes vamos attack pobrecita muere salta un bebé ¿no? ¿dónde está? aquí muere a ver batería y cuatro de estos acabado aquí tengo que poner aquí aquí tengo que poner aquí espera hostia ahí va la armadura pero cógela puedo mejorar la armadura dorada o la de huesos completa flipas eh duerman vaya pues no no duerman pero que espera hijos de hijos de una puta llena eh bien virginia dispara virginia dispara hay mucho cabrón dios no 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 rompáis la base me ha costado mucho construirla vamos virginia reparte corre recarga corre madre mía todo lo que viene costillo te vas a pinchar ahí hijo de puta uno menos hay más por aquí no que se me han colado o no me cago en su puta madre tío virginia dispara te vienen muchos tienes que poner minas sí sí poder podría quedas tú solito a ver hijo de hijo de una llena espera dispara virginia dispara ala madre la que se ha liado en un momento la que se ha liado a mi armadura anda voy a poner esto aquí a que se pone por el otro lado bueno lo puedo poner así mira hola virginia gracias gracias por el aloe vera maja mira me lo como directamente has visto muy rico pero no me hace así con el dedo ya no le gusta hacer eso desde que está armada a que vaya quiere que vaya ay donde quieres que vaya virginia a donde quieres que vaya que me quieres enseñar virginia a ver me llevas muy profundo para el bosque miedo me das a donde me quieres llevar que me quieres hacer anda coño al agujero este me va a enseñar para allá que hay para allá que hay allí virginia que quieres que vaya no será una trampa no a ver a que está la bajada ahí puedes bajar y creo que hay una cueva aquí vale pues esto ya lo exploraremos ahí cuando está aquí dentro pum cerramos y desde aquí nos cargamos a todos los cabrones y 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 Gracias.